Un nuevo caso de presunta agresión sexual por parte de un sacerdote se ha destapado en la iglesia católica. Conozcamos cuál fue el desenlace de la audiencia inicial. Hasta los tribunales de San Salvador fue trasladado al sacerdote de la parroquia del barrio Lourdes de la capital, José Benancio Borrur. La fiscalía lo acusa de haber agredido sexualmente a una menor de edad, que sería parte de la feligresía. Sin embargo, la defensa tiene otra versión. Incluso cuestiona la veracidad de los hechos, debido a que la familia no es la primera vez que hace un señalamiento en contra de un sacerdote. Entonces, estas mismas personas dicen que fueron también objeto, el padre Domingo, de estas personas que de igual manera a ellos no les gusta el orden, no les gusta la disciplina que se imponga en las iglesias. ¿Verdad? Entonces, y tienen al parecer, adolecen alguna enfermedad porque han sido tratados en el psiquiátrico de Soyapán. Después de la audiencia, el juzgado décimo de paz decidió que el acusado de 62 años de edad continúe guardando prisión durante la fase de instrucción, aunque la parte defensora solicitaba la libertad por los padecimientos de salud. Pero sí tenemos documentación que el padre adolece, ha tenido dos derrames desde hace años, ¿verdad? Y luego nuevamente. Entonces, no son inventos de que el padre realmente está mal de salud. Por favor. Un grupo de feligreses permaneció por varias horas en las afueras de los juzgados para mostrar su respaldo a quien por los últimos años ha sido su guía espiritual. Confían en su inocencia. Porque yo en mi caso llevo tres años de trabajar con él. O sea, en ningún momento he visto yo alguna malicia o alguna forma de él aún. Esas acusaciones son, o sea, a mí me causan risa. ¿Por qué? Porque la única niña de un coro tiene como nueve años más o menos. O sea, para nosotros, si estamos acá, es inocente. Porque yo lo conozco realmente ahí. Que hay que... Se buscó obtener la versión de la Fiscalía, pero declinó a hablar con los medios de comunicación, debido a que el caso fue decretado con reserva total. Con imágenes de Ricardo Tobar, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.